Ahora vamos a medir voltaje DC, para lo cual debemos girar la perilla hasta la letra V y se ve una raya continua y la otra entrecortada, esto es voltaje corriente directa. Esta batería de uso cotidiano que normalmente tiene 1.5 voltios, debemos colocar el rojo en el positivo y el negro hacia el negativo. Nos podemos dar cuenta que marca aproximadamente los 1.5 voltios. ¿Qué ocurre si llegamos a colocarla al revés? El rojo en el negativo y el negro en el positivo. Nos marca menos 1.48 voltios, eso nos indica que tenemos al revés la polaridad. Vamos a medir una pila cuadrada que normalmente es de 9 voltios. Marca menos 9 voltios, esto quiere decir que tengo invertidas las puntas, entonces el positivo es el más pequeño y el más ancho es el negativo, para este caso la batería de 9 voltios. Esto nos ayuda a identificar la polaridad. Vamos a hacer una medición de voltaje alterno, para lo que debemos ubicar la perilla de nuestro multímetro, donde se encuentra la UV y una onda cenozoidal, es para medir voltaje AC. Aquí tenemos una toma normal que tiene un voltaje 100 y 120, introducimos las puntas y podemos apreciar cómo nos marca 119 voltios AC. A veces queremos saber cuál de las dos es la fase. Para lo que debemos dejar, el rojo puesto en la conexión y el otro lo debemos tomar con los dedos. Donde nos marque más voltaje, esa es la fase. Por ejemplo aquí nos marca 44 voltios AC y en la otra apenas nos marca 7 voltios AC. 44 AC quiere decir que esta es la fase y la otra es el neutro.